¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien al día de hoy. Chicos, continuamos con Pokémon Diamantito Brillante. Y bueno, nos dejamos aquí en el capítulo anterior, donde acabamos con el edificio del Team Galaxia. La verdad que nos puede ver bastante bien. Y rescatamos al señor de la tienda, el de la bicicleta. Y nos ha dado, pues, una bicicleta de regalo que la verdad nos viene de lujo. Vean esta preciosidad. Le voy a poner el jaguar, amigos. Así se va a llamar nuestra bicicleta. Así es que, pues, vámonos hacia abajo. Porque por aquí es el camino de las bicicletas. A ver si no me dicen nada. No me dijeron ya nada, eh. Si aprendes a cambiar de marcha, no habrá camino que se te resista. Pues ya sé cómo, eh. Ya sé cómo cambiar de marcha. Y la verdad, chicos, muchas gracias por todo el apoyo. Déjate ese poderosísimo like. Y también puedes seguirme en mi Instagram. Uy, subimos aquí. ¡Ey! Ah, ya empezamos. ¡Hola! ¿Te la estás pasando bien? Más o menos, más o menos. También no es para tanto, señor, ¿ok? A ver, un bicicletero. ¡Ciclista! Tengo todavía nuestro... ¡Estarabia! Ah, con que así se llama el guajolote. Vale, de hecho, a nuestro guajolote... ...le puse el MT. Que era tipo siniestro, que me dijeron en los comentarios. Y yo ni me había dado cuenta. Y la verdad que muchas gracias, chicos. A ver, yo creo que voy a cambiar, eh. Voy a cambiar de Pokémon. Vamos a meter a nuestro estruendo para que lo mate de un solo golpe. Y sí, era tipo... Tipo... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Siniestro. Entonces, sí, se lo puse a nuestro guajolote. Y ya tiene un ataque siniestro. Que nos va a venir bastante bien, creo yo, eh. Paralizador. Vale, sí, 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 sí. Gamboa, eh. ¿Cómo anda prendiendo el gamboa? Esparce polvo que paraliza al objetivo. ¿Este qué hace? Reduce su velocidad. Uy, uy, uy. El del veneno, fíjate. Que puede llegar a envenenar. A absorber también me gustaría, eh. O es paralizador o le bajo la velocidad, amigos. Ya tengo uno con paralizador, ¿verdad? Este estruendo, de hecho. Me gustaría que este fuera más de veneno, yo creo. A ver si aprende alguno de veneno. De momento este no, eh. No, ¿prefiero si el Pokémon aprenda? Sí, prefiero. Ahí está, mejor no. ¡Perfectísimo! ¡Ay, ciclista, de verdad! ¡Eres un inútil! ¡Ay, no compré cosas! Bueno, ¿en la siguiente? A ver si podemos comprar. Hola, quiero pelear con todos. ¡Menuda sudada me he pegado peladeando! ¡Me siento genial! ¡Luchemos! ¡Guácala, váyate! ¡No seas cochina! A ver, ¿qué Pokémon tiene? Uno nada más. Marisol. A ver, ¿estos ciclistas? ¡Shinx! Ah, vale. Pensé que era otro Pokémon, pero no. A ver si es tipo eléctrico. ¡Ay, me va a destruir, ¿verdad? Uy, yo no tengo... Bueno, sí. Nuestro manotas puede, creo yo. Nuestro manotas puede. Vamos a cambiar de Pokémon. Manotas, manotas. ¡Perfecto, manotas! ¡Vete por allá! Y no he decorado la Pokéball de nuestro Gamboa. En algún momento lo voy a hacer. En algún momento. ¡Mordisco! ¿Qué me vas a hacer, por favor? ¡Mira, ahí te va a terra temblor! ¡Para que sientas mi gran poder! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Tranquilo, amigotas! ¡Tranquilo! ¡Toma! ¿No que no, papu? Te vas pero al pozo, amiguito. ¡Perfecto! Subimos de animalito. Ahí estamos. Con que me di dinero está todo bien. ¡Vaya menuda paliza! Obviamente, obviamente. ¡Ay, no! Creo que ya se averió mi... ¿Cómo se llama? Mi Joy-Con. ¡Eh, tú! ¡Mira por dónde vas! O buscas pelea. La verdad que sí busco pelea. La verdad que sí. Ya se va mi... Mi palanquita hacia abajo. Eso lo deben de arreglar. Si apenas me compré estos controles. ¡Uy, Ponyta! Vale, me va a matar. Me va a matar Ponyta. Este es Tierra, el Ponyta, ¿no? ¿Verdad? Creo que no era Tierra este. ¡Que salga, Perry! ¡Que salga, Perry! ¡Vamos, Perry! Este no me termina de... Ya vieron que le puse... Le puse un humo. ¿Por qué no me gusta este Pokémon? ¡Horrible Pokémon! Pobre Perry. Está haciendo todo lo posible para que... Que sea uno de los... Que lo quiera. Pero, pues, es que no me gusta. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? La defensa de Perry ha disminuido. No me importa. Por eso te mato. ¿What? No lo maté. Otro, 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 otro. Gruñido. Ah, eso me baja el ataque, creo, ¿no? A todo el equipo, creo, ¿eh? Sí, a todo el equipo. Sí, sí. Pistola de agua. Ahí está. Perfecto, Perry. Perfecto. Pero menos mal, ¿eh? Este es su trabajo. Este es su trabajo. Así es que no me pongas... Ay, no sé qué tanto. No sé qué tanto. No sé qué tanto. Calle ese Perry. Calle ese Perry. Perfecto. Casimiro se llama. Tanto esfuerzo para nada. Has ganado. Dame dinero. Miren cómo se va la palanca, ¿eh? Mira. ¿O está hacia abajo esta columna? Puede ser, ¿eh? No sé si pelear. Ah, y bueno, ya. Agarré con este. ¿Tú ves de esas que tienen marchas y todo? Déjame ver cómo te manejas con ella. Como que me quiero regresar a pelear con la... Con la chica de arriba. ¡Johan! A ver, Johan, ¿qué trae? Starling. A ver si es cierto. A ver si muy, muy... Ah, picotazo. Lo podría envenenar. Nah, búscame de Pokémon. Vamos a meter a... Eh, Perry. Vale, sí, Perry. Perry, Perry. Que vaya, Perry. Para que sube de nivel, al menos que ya se... Se ponga a nivel de los demás. Porque hay, Perry. Miren. ¿Qué te echas? ¿Te echas una flatulencia, verdad? No te digo, Perry. Rodar y rodar. Ándale. Ruedale. Guacamayo. Perfecto. Ay, cómo se quedó un PS. No me lo puedo creer. ¿Cómo se va a quedar un PS, chicos? Vamos, Perry. Revientalo, ¿ok? Ataque rápido. Eh, no me haces mucho. Perfecto. Lo que no sé es qué otro Pokémon tendrá. Puede que sea un Pokémon que no le afecte. No, yo creo que sí. Creo que todo le va a afectar. Tú, 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 tú. Estará bien. Seguir luchando. ¿Y el último cómo se llama su evolución? Me habían dicho, pero se me olvidó. ¿Estaraptor? Algo así, ¿no? Creo que se llamaba algo así. ¡Vamos, amigos! Revientalo. ¡Uy! Bueno, bueno, bueno. Bueno. Ahí cambia las cosas, eh, chiquillo. Cambia las cosas. Mira, 23 hermanotas. Buenísima. Creo que se me ha pinchado una llanta. Quiero subir, chicos. Porque quiero pelear con esta. Tienes una bici. Yo también. Tienes Pokémon igual yo. ¿Quién de los dos va a ser el ganador? Pues yo, nena. Obviamente soy el mejor que nadie más. ¡Turururururum! ¡Dalina! Se llama. Otra vez Starling. Va a tener los mismos, yo creo, eh. Vamos a cambiar de Pokémon. Eh, pero yo creo que voy a sacar a nuestro... Es que Perry no sube, eh. ¿Nivel 21 Perry? Pues, ¿qué le pasó? Se quedó muerto en todos los combates, ¿verdad? En los anteriores. Pobrecillo, chiquillo. Ni modo. Pues así es la vida. Así es la vida, Perry. Pues, ¿qué te digo? Hay que sufrir. Hay que sufrir para después obtener las ganancias. Siempre se queda un PS. No sé por qué. No sé por qué. Pero bueno. Es lo que hay, amigos. Es lo que hay. Dale, 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 dale. No tengas de rogar. Perfecto. Y a ver si el otro también lo matas de un solo golpe, eh. No quiero ningún problemita, Perry. ¡Ponita! No, 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 no. Seguimos con este. Seguimos con este, chicos. Porque creo que los de tipo tierra les ganamos, eh. Ah, pues roca también. Olvídelo. Buenísimo, Perry. Es tu trabajo, es tu trabajo. No te me emociones, amiguito. Mira, no sube nada de puntos. No sube nada de puntos este. Casi me caigo de la bicicleta. Ojalá que este sea una bajada y que no esté mal mi control, por favor. Solamente eso pido. ¡Uy, no me vio! No sé si pelear ya con tantos, no me vio nada. Algunas competimos en técnicas y otras en velocidad. ¿Y tú? Yo en ambos. Yo en ambos. Vale, a lo mejor ya fuera de cámaras. Me pongo a pelear con los demás. Porque sí quiero. Quiero que suban de nivel. Pero es que también luego aprenden ataques. Que quiero que se queden en el... Quiero que se queden en el video. Entonces, pues también... No lo sé. Vamos a cambiar. A Perry. Dale, Perry. Creo que sí le gana, ¿no? Con rodar y rodar. Creo que sí, chicos. Creo que sí. Pero bueno. Chicos, ya les dije. Síganme en mi Instagram, por favor. Va a estar en la descripción. Y va a estar en un comentario fijado. Para que vayan y me sigan. Los mejores comentarios. Les voy a estar dando corazoncitos. Entonces, ahí para que estén. Allá al pendiente, chicos. Por favor. ¡Vamos, chiquillón! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Mordisco! Ok, Perry. Bueno, cada vez va... ¡Ha evitado el ataque, Perry! Perry, por favor. Uy, no quiero que te me mueras, ¿eh? No quiero que te me mueras, por favor. Lo voy a cambiar, yo creo. A ver, tipo eléctrico. Con este lo matamos. Pues que quiero que suba de nivel, Perry. ¡Vamos, manotas! Placaje. No me va a hacer nada. No me haces nada, amigo. Ahí te va a venir a terror. Terra temblor. ¡Terra temblor! Se escucha bien malévolo, ¿no? Terra temblor. La verdad es que se escucha bastante bien ese ataque. ¡Perfecto! ¡Bien, Gamboa! Sube de nivel. ¡Perfecto! ¿Cuál? Ya ni vi. Sol matinal. ¿Qué se hace, sol matinal? Restaura peces del usuario. La cantidad varía según el tiempo que haga. ¡Ay! ¿De quién es? ¡De Gamboa! Restaura peces del usuario. ¿Pero cuánto? Tornado si lo quiero. Disparo. También lo quiero. Picotazo. También. Bueno, es que... No sé si se aprenda después un ataque... De veneno. Que creo que no, ¿eh? Creo que no. Según el tiempo que haga. Lo podría cambiar por sol. Por absorber. La mitad de los peces del daño que produce. ¡Uy! Nada más 10. Ah, lo vamos a cambiar por este. A ver qué tal, chicos. A ver qué tal nos va con ese. Yo estoy aquí para aprender, amigos. Estoy aquí para aprender. ¡Perfecto! ¡Shink! Seguir luchando, claramente. Vamos a seguir luchando. ¡Hasta la muerte! ¡Hasta la muerte, amiguitos! ¡Intimidación! A ver... Y... ¡Esta terra temblor! ¡Perfecto! ¡Sáquese de aquí, monstruo! ¡Buena, buena, buena! ¡Buenardo, buenardo, nenes! ¡Buenardo! ¡Qué técnica de velocidad más depuras! ¡Perfecto! Vale, vámonos, ¿eh? Pero con cuidado. ¡Ah, perfecto, ya! Genial, salimos, salimos. A ver aquí. ¿Hola? Si aprendes a cambiar de marcha, no habrá camino que te resista. Ok. ¡Hola! No, tú no. ¡Tú! ¡Pero qué bici más bonita llevas! Creo que estos ellos son perfectos para ti. ¡Cielo, B! ¡Perfecto! ¡Gracio, gracio! A ver aquí. Aquí encontramos unas vallas. ¿Cuántas las agarro? ¿Y esto? ¿Puedo usar aquí? ¡Uy, el corte que viene! ¡Ándale, crustáceo! A ver qué encontramos. ¿Lal? ¡Ah, vale, vale, vale! Yo dije, ¿qué pasa? ¡Ponita! ¡Ándale! Este lo quiero, ¿eh? Chicos, este Pokémon lo quiero, la verdad. ¡Ah! ¿Qué le puedo hacer? Le puedo bajar la velocidad. ¡Tornado! Eficaz. No creo que lo mate, ¿verdad? Yo digo que no lo mate. ¡Híjole, claro! Este tipo de fuego, este me mata. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ah, mira! Ahí está la valla que se comió. Les dije que se la iba a poner. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Tornadito! ¡Híjole! ¡Híjole, amigos! ¡Híjole! Creo que puede resistir un ataque más, ¿eh? ¡Placaje! Vale, vale, con eso está bien. Eso está perfecto, chicos. ¡No te mueras! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! A ver, ¿qué Pokémon tengo? No sé por qué tengo una Super Bowl, la verdad, ¿eh? Pero... Es que tengo 14 aquí. ¡Mira, nivel 14 y 14! Vale, es una señal, amigos. ¡Es una señal! ¡Vamos! ¡Atrápate, atrápate, 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 atrápate! ¡Y es tipo fuego! ¡Sí, es cierto! ¡Lo capturamos, nenes! Buena, buena. A ver ahora. Voy a ver. Se va a llamar. Nada más y nada menos que... A ver qué dice primero la Pokédex. Apenas una hora después de nacer, ya le crece la cola y la crin de fuego, que le confiere un aspecto magnífico. Una hora después... O sea, nacen, pero sin el fuego. Claro, porque queman a su mamá, ¿no? ¡Sí, vamos a ponerle, chicos! Se va a llamar... ¡Risco! Me gusta el nombre de Risco, de hecho. ¡Risco! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Lisandro Bueno Risco, que se llama! ¡Muchas gracias por ser miembro del canal! ¡Se agradece bastante! Vamos a enviar a la PC. Pero puede ser un prospecto... Para que esté en el equipo, ¿eh? Tipo fuego, me gusta, me gusta. A ver si por acá encontramos algo más. Otra Ponyta. Ok. Vamos a huir. Porque tampoco quiero... Aquí tener problemitas. Sí puedo huir, ¿no? Vale, perfecto. Escapamos sin ningún tipo de problema. Y, de hecho, del otro lado... ¡Ah, mira! Por aquí se pasa. ¡No la puedo agarrar! ¿Cómo no la voy a agarrar? ¿What? Vale. ¡Súper repelente! ¡Ah, no! Está mal, ¿eh? Por aquí, chicos, había encontrado... Otra Pokeball, creo, ¿eh? Mira, ahí está. Pero es por el otro lado. Y creo que son esas vallas. Mira, otra Pokeball. Genial. ¡Anti quemar! Ese está bueno. Ese está bueno. ¿What? ¡Ay, sí me vio! Me iba a meter ahí por el... Por el... Por el lado. ¡Ay, qué susto me has dado! ¡Va! Ya se me pasará. ¡Luchemos! A ver, ¿cuántos Pokémon tendrán? ¿Uno, no? Dos. Ok. ¡Lander! A ver, Goldito. ¡Onix! ¡Onix! Tiene un Onix este señor. Vale, Gamboa. Creo que no le va a hacer mucho, ¿verdad? Hay que cambiar. Vamos a poner a nuestro... ¿Quién tenía un ataque agua? El manota... El Perry, ¿verdad? El Perry. Pero yo creo que se va a morir. Vamos a sacar a Iceberg. Para no tener tanto problema. Claro, pues como es de las montañas, pues tiene tipo... De roca, tierra... Entonces, pues está bien. ¡Fortaleza! Vale, no importa. Lo matamos creo que de un golpe. Bueno, tal vez no. Porque ya como se subió la defensa... No creo. Pero estamos a un nivel bastante fuerte, ¿eh? Estamos a un nivel bastante, bastante fuerte. ¡Ay! Se quedó un PS otra vez. ¡Rebustez! ¡Ah! Tenía rebustez. Atadura, vale. Lo que hace es que no me puedo... No puedo... Cambiar de Pokémon, creo. Pero no importa. Vamos a darle otro rayo burbuja. Ya con eso, ¿verdad? ¿Verdad, Iceberg? Perfecto. Me dijeron que creo que está evolucionando el nivel 36. Si mal no recuerdo, ¿eh? Así es que no todo... Del todo está perdido. Otro Onix. Vale, seguimos peleando. Yo creo que también tiene rebustez. Que rebustez es que no los mates de un... De un solo golpe. Entonces... Pues está bien. Antiaéreo. ¿Por qué es más rápido que yo? ¿Por la atadura? Creo que sí, ¿eh? Por la atadura, tal vez. ¡Vamos! ¡Eso! No tenía rebustez. Perfectísimo, chicos. Perfectísimo. Y creo que sí era... Era una bajadita la que habíamos visto. Porque... Porque creo que ya funcionó bien mi control. ¡Tu potencia asusta! Obviamente, amiguito. A ver... ¡Ay! A ver, ¿quién nos encontramos? Otro Ponyta. ¿Por qué salen puros Ponytas por aquí, eh? Está bueno para encontrar un Shiny. De hecho, ¿cómo se ve un Shiny Ponyta? Ahorita lo veo fuera de cámaras. Porque puede ser bastante interesante eso. De momento, repelente, ¿no? A ver... Ah, por aquí, ¿verdad? Estaba la otra. La otra Poké Ball. ¡Flecha venenosa! ¿Y esto qué es? Es un objeto. Un objeto interesante, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¿Nos metemos en una cueva? ¡Uy! Yo tenía aquí algo, amigos. Para... Para poder deslumbrar, creo. Hierba, corte, reciclaje, picoteo, semillador... ¡Destello! Es este. Pero... Usar. Pero aquí se la doy un Pokémon, ¿no? O dar. No, usar es... Se la tendría que dar a un Pokémon. Bueno, eso ya después lo vemos, chicos. Porque... No sé, no me quiero perder de momento. Pero bueno, ya después venimos aquí. Vale, pues, vámonos hasta abajo. A ver qué nos dicen. Ok, pues ya hemos llegado hasta acá. ¿Y ahora? ¡Ay! ¿Crees que quiera pelear? Hola, Trish. ¿Cómo vas con tu Pokedex? Bastante bien, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo voy yo? Pues no sabría decirte si genial o fatal. Pero no hablemos de mí. Tengo una sorpresa para ti. Elijo una mano. ¡Uy! Una mano. Eh, derecha. Sí, derecha. Derecha. Izquierda. ¡Uy, chicos! No lo sé. Uy, derecha. Es que siempre voy derecha. Pero ahora como que mi instinto me dice que izquierda. Izquierda, dale. Te ha tocado el buscapelea. Así se hace, Trish. ¿Cómo que buscapelea? ¿Qué es esto, niña? Objetos clave. Podrás localizar a entrenadores que quieran volver a luchar. ¡Ay! ¿Tienes ya una Pokerreloj? Veo que sí. Entonces puedes quedarte con esto también. Te lo mereces, Trish. Has trabajado muy duro. ¡Ah! Me dio las dos cosas. ¡Sahori! ¿Has instalado la aplicación en el Pokerreloj? La aplicación Sahori localiza objetos que no se ven a primera vista. Te permitirá averiguar si hay algún objeto oculto en el suelo. Ya verás que es especialmente útil en lugares como Cuevas. ¡Con poca luz! ¡Ay, mira! Ahí está. Bueno, sigamos trabajando en nuestra Pokédex. Es que el profesor Cervas ha depositado su confianza en nosotros. ¡Ay, qué bueno! Vale, chicos. Entonces era eso, ¿eh? ¡Uy! ¿Me llevo esto? Después me lo llevo. Porque luego sí se tarda bastante. A ver, aquí puedo echar la... No. Aquí no puedo echar. Necesito encontrar... ¡Uy! Por aquí puedo pasar. Necesito encontrar aquí el centro Pokémon. ¿Por aquí puedo bajar? ¡Ay, sí! ¡Ah! Amigos, es donde no podía subir. ¿Se acuerdan? ¡Ay! ¿A dónde voy? A ver, espérame. Déjame ver el mapa. Vale, tengo que ir por acá. Pero aquí hay un... Esto es, este... Una nueva ciudad. Quiero curarme primero. Y después nos vamos a donde nos indican. Porque creo que por aquí todavía no tenemos que ir. Así es que... ¡Hola, enfermarayoy! ¿Cómo estás? Quiero que me cures, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tiri, ti, 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 ti! ¡Perfecto! ¡Gracio, gracias! ¿Estoy grabando? Vale, estoy grabando. Vale, vámonos. Ahora sí, vámonos para arriba, amigos. Porque aquí no tendríamos que estar, ¿eh? A ver... ¿O sí? Ah, no, esa era otra ruta. Allá arriba, ¿qué había? Ya no me acuerdo qué había. Pensé que era donde estaba Machop. De hecho, sí. Pero... No lo sé. Gamboa le pega a Machop. Sí, ¿verdad? Sí, sí le pega. Sí le pega. Ah, nivel 5. Vamos a dar un tornado. ¡Sáquese a volar, Machop! Aquí no lo quiero. Perfecto. Para que a ver... No va a subir mucho de experiencia. Porque obviamente es un Pokémon muy bajito. Pero pues algo es algo. Vale, vámonos. A ver, en Machop podré subir. No. A ver. ¡Ole, papi! ¿Aquí había algo o no? Creo que aquí hay un objeto, ¿eh? Debe de haber un objeto aquí. A ver, entonces, ¿esto cómo funciona? Aquí está, es esto. Pero no indica nada. ¿Me debería de bajar para ver? Vamos a bajarnos para ver. A ver si esto sí funciona. ¡Ay, otra vez! Pero dice que especialmente en cuevas. Entonces, no lo sé, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Voy a huir. Vale, perfecto. Quiero ver eso, quiero ver eso. ¿Otra vez? ¿Es en serio? ¿No pasaron ni dos segundos? Ni un segundo pasó, ¿eh? ¡Vamos! Eso sí que me resulta increíble. Gracias por dejarme escapar. ¿What? Pero, pero... No puede ser. Eso sí es un insulto. O sea, no me moví. No me moví en lo absoluto. Déjame huir, por favor. Gracias. ¿Estará cordonado todo eso o qué? A ver, déjame abajo. Ay, pues no. Creo que no hay nada aquí. ¿Y acá? Pero no me indicó nada el... Esta cosa, ¿eh? Tal vez no sirve. Esta cosa ni sirve. ¡Ay, le tenía que dar ahí! A ver, a ver. Entonces hay que encontrar algo. Pero si le doy, aquí no funciona nada. A ver. Es que no sé cómo vaya el cuadrante. O a lo mejor esto no funciona así, ¿verdad? Nah, no creo que funcione así, hermano. No creo que funcione así. Bueno, pues quién sabe. Vamos a guardar eso. Aquí sacamos nuestra bici y le ponemos el potenciador. Y órale, para arriba, nene. Y ahora sí por acá. Yo creo que voy a tener que pelear con estas niñas, ¿verdad? ¡Adiós! Que les vaya bien. Ay. Me atraparon. ¡Ah, por todas! Mi Pokémon yo también me esforzaré. Vamos allá. Mi Pokémon yo también iré por todas. Órale, pues. Vaya por todas las niñas. A ver, chicuelas. Muy sabrosas ustedes, ¿no? ¿Qué traen? ¿Qué traen ahí de bueno? Fonita. Y Pachirisu. Uy, uy, uy. Creo que ando en problemas con este Gamboa, ¿eh? Creo que ando eficaz. ¿Contra quién? ¿Por qué dice eficaz? ¿Contra Ponita? ¿Pero por qué? Y aparte nivel 19. No, los dos van a ir contra mí. No, voy a cambiar, voy a cambiar. Porque no puedo curar. ¿Vamos a ir contra Iceberg? No. Iceberg, no. Manotas, manotas. Así. Y este que le pegue pistola de agua a Ponita. Ahí está. Porque el otro, Pachirisu, a lo mejor quiere pegarme. Y soy volador, entonces, pues no. Pues no quiero eso. A ver qué pasa. Nitrocarga. Míralo, míralo. Cómo lo sabía, ¿eh? Y el Pachirisu, ¿me va a atacar a mí o no? Chispa. ¡Ándale! No que no, papu. Ahí les va. ¡Ay, no lo maté! ¡Ay, de verdad! Este sujeto, ¿eh? A ver, el que me da más miedo creo que es este Ponita, ¿eh? ¡Ay, le pego a los tres! Espérate, 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 espérate. Voy al Perroca mejor. A Ponita. Y yo creo que sí lo matamos con los dos, ¿no? Súper eficaz. ¡Ah, mío! Mira, le voy a pegar a este. Porque va a ser doble, ¿eh? Va a ser doble rodada, tal vez. Y así le pego al otro también. Entonces nos viene, nos viene de lujo. ¿Nos bajó la defensa? Sí. Ok, ok. ¡Échale, échale, échale! Échale, pues. Perroca ha disminuido. Robar y robar. ¡Robador! ¡Buenísima! Eso es todo. Crítico, ¿eh? Perfecto. Y acá con el... Con el Pachirisu. Creo que se llama Pachirisu, ¿no? Creo. No lo sé, no lo sé. Gamboa subió de nivel. ¿Algún ataque por ahí que aprendan? No, creo que no. ¡Guelpe roca! ¡Ay, no le hago nada! ¿Es en serio? ¿Por qué no le hago nada? ¡Ay, si le pego terratemblor! ¿Qué pasa, amigos? ¿Creen que lo aguante? ¡Sí, lo aguanta Perry! ¿Cómo no? Nada más no lo aguantas, Perry, ¿eh? Nada más no lo aguantas y vas... ¡Ay, Perry! Ya no sé, ya se murió mi Perry. Con el terratemblor. Lo debes de matar si no te mueres tú, Perry. ¡Ay, Perry! De verdad. De verdad, Perry. ¡Mate a uno de mi equipo! No pensé que eso pudiera haber funcionado. Y vean. No me lo creo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no, Perry! No, hombre, ese Perry, ¿eh? Cada vez... ¡Uy, contoneo! Creo que no es bueno, contoneo. Cada vez me defrauda más, ¿eh? Provoca confusión en el objetivo, pero también sube mucho su ataque. ¡Ay! ¿Tal vez destructor lo quite? Golpea con las patas y la cola. Rayo burbuja. Vale, vamos a quitar destructor. Hay que empezar a usar otros ataques. A ver qué tal nos va, amigos. A ver. Total, no creo que pase nada, ¿no? ¿Quiere aprender qué? Rugido. No, creo que el rugido no me gusta, ¿eh? Creo que el rugido no. No, y aparte no, no, no. Ahí está. Este no quiero. A ver, guajolote. ¿Aprendes algo? No, guajolote que vas a aprender. Perfecto, chicos. Ahí estamos. ¿Cómo de que no? ¡Hemos perdido mil! Me gusta, me gusta, chicos. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Puedo agarrar cosas con la bicicleta o no? Ah, pues sí, ¿eh? ¡Súper poción! Bueno, ¿ya hasta qué horas? ¿Ya hasta qué horas? A ver, a ver, amiguito. Amiguito, amiguito. Se va a dar la vuelta, ¿verdad? Pero bueno, chicos. Creo que por aquí vamos a sacar el capítulo del día de hoy. Espero que les esté encantando esta serie. A mí me está fascinando. Muchas gracias por todo el apoyo. Y pues nada, nos estaremos viendo en el siguiente. A ver qué tal nos va. No puede ser. Maté a uno de mi equipo, nene. ¡Hasta la próxima!